Aleluya, hermano es tan fácil, gloria a Dios, convertirse a Jesús para que los problemas matrimoniales se resuelven Para que los problemas económicos se resuelvan, para que los problemas sociales, familiares se resuelvan Lo que tiene que hacer es convertirse a Jesús, no tiene que hacer más nada Es más, no tiene que visitar ningún psicólogo, no tiene que visitar nada Ni irte para una religión, ni leer cuantos libros se trata sobre el asunto emocional Hermano está tan cerca, convertirse a Cristo, mira lo cerca que está, a esa distancia, mira, a esa distancia Padre me humillo delante de ti, perdona mi pecado, a partir de ahora tú manda en mi vida Y haré lo que tú quieras que yo haga Si no tiene problema en tu matrimonio, eso es lo que tienes que hacer nada más Convertirse a Cristo y decirle Señor te entrego mi matrimonio Señor te entrego mi esposo, mi esposa, te entrego mi sí